Este fin de semana comenzaron a llegar las delegaciones que participarán en el Campeonato Panamericano de Tiro Econarco en Medellín. Será clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Desde esta mañana, la cancha del Diamante de Béisbol, Luis Alberto Villegas, se transformó en el campo de tiro para los 306 arqueros que mañana comenzarán. El estadio de béisbol se encuentra a punto para dar inicio al Campeonato Panamericano. El campo está excelente, me ha parecido todo muy bonito. De donde vengo yo tenemos 95 grados Fahrenheit, así que me siento muy bien con el clima acá. Medellín es una ciudad muy agradable. Si algo tuvo la jornada de prácticas, fue talento. He ganado centroamericanos, campeonatos panamericanos como este. He ganado mundial con equipo, Copas del Mundo. Tengo medallas individuales en Copas del Mundo, en mundiales también. El equipo colombiano afina su puntería para superar una dificultad que le opacó la mira en centroamericanos. De Barranquilla, muchos enfermos, con gripa, el clima estuvo muy pesado. Sin embargo, ser local y tener en disputa cupos a Juegos Panamericanos ayuda para subir el ánimo. Existe la posibilidad porque todos nos hemos enfrentado a Estados Unidos, a México y todo y les hemos ganado. La jornada de mañana será de prácticas oficiales y el miércoles iniciará la competencia del Panamericano de tiro con arco en Medellín.